Las pintillas, lo tenéis que ver en el espejo o en una cámara, yo creo que cambiaría la forma de hacerlo. ¿Qué dices tío? No puedo descargarlo, mirad, mirad, mirad como lo ha enganchado, mirad si lo ha enganchado el tío. No en el caparazón, pero le doy un baño de agua aquí, para que estuviera él aquí. Si queréis ver, me le doy un baño para verle los colores, y lo tenemos, fijaros que colores salen. Fijaros, mirad que agujero ha hecho, mirad donde se ha metido, que me cabe a mí la mano, me cabe la mano. Hombre, ya era hora de que despertaras, no, la vamos a despertar, mirad los ojos. O no podía salir una de dos, se había quedado bien clavada. Aquí 0,80 por 1,80 m. Aquí tenemos los recintos exteriores de la tortuga mani, que tenemos a la hembra aquí. Y al macho, ahí, comiendo un poquito de cerraja menuda, ¿lo veis? Y jefe, aquí tienen su más de metro cuadrado, están fenomenales. Es la primera noche que pasan al exterior, ahí tenemos a la sinfisa, como veis, ahí está la hembra. Ahí tenemos a la hembra. Y claro, como han ido saliendo todos y hace este temporal, me he preocupado, y digo, ¿qué pasará con la Carolina Mayor? Y fijaros, me he vuelto loco, he montado todo el tinglao, he movido cielo y tierra, como estáis viendo, está todo movido. Y el macho sí que lo he encontrado, pues lo tenemos aquí. Mirad, ya le he dado un baño de agua, no en el caparazón, pero le he dado un baño de agua aquí, para que estuviera él aquí. Si queréis ver, me le he dado un baño para ver los colores, y lo tenemos. Fijaros qué colores, saludos, Manuel. Uy, que se me va. Pero, empecé a rascar, a mover toda la tierra por todos los lados, por todos los sitios, y fijaros aquí. Empezamos a ver, y se ha movido la tierra sola. Mirad. Mirad aquí. Mirad ahí. ¿Veis? Y digo que, me parece raro, que la tortuga no pueda salir, que si no puede salir por algo. Y está aquí encajada. O sea, que la tan encajada, yo creo que ella misma no puede ni salir. Miradla. Buah, que ha hecho un agujero aquí. Buah, mirad. Mirad qué pedazo de agujero. Pero mirad. Aquí la tenemos. Con estas temperaturas no era normal. Fijaros. Mirad qué agujero ha hecho. Mirad dónde se ha metido. Que me cabe bien a mí la mano. Me cabe la mano. Impresionante. Vamos a meter tierra ahí. Vamos a dejar todo esto bien. Dejadla suelta. Mira la hembra. Hombre, ya era hora de que despertaras. No, la vamos a despertar ni a los ojos. O no podía salir una de dos. Se había quedado ahí enclavada. O no notaba de tan... Tan a los fondos se había puesto. Notaba el calor que está haciendo. Pues haciendo un calor que no es normal. Y es normal que despierten con este calor. Vamos a dejarla aquí un ratito en el agua. Así. Está ahí bien el macho. ¿Qué pasa, Willy? ¿Cómo estáis? Tienen aquí 0,80 por 1,80. Están fenomenales. El macho, creo que a ver a la hembra, ya la va a dar por saco. Y la hembra se acaba de despertar. No tendrán muchas ganas de nada. Por supuesto. Se ha puesto contento. ¿Y dónde estabas? María, ¿dónde está María? María, ven para acá. Siempre me son da lo mismo. Pues fijaros el agujero que había hecho. Que había el puño y todo aquí. Ya me había preocupado y la estaba dando por perdida. Prácticamente. Todo lo que he buscado. Es que he buscado lo inibuscable. Vamos. He quitado hasta el helecho que había aquí. Que tenía plantado con helecho. De hecho, aquí está el helecho. Está un poco para allá. Pero bueno, a ver si sobrevive aquí. Vamos a acoplarle todo esto. Que es lo que le he quitado. Eso lo vamos a poner ahí en la esquina. Que tenga en su cueva. Así tiene su cueva aquí. Fijaos. Fenomenal. El macho no va a despertar la hembra. Dale que te pego. ¿Tú te crees? Eso es normal. Lo quiere dejar la chaval que acaba de despertar. Ay, se ha enganchado. Lo ha enganchado. No, no lo ha enganchado. No puedo despegarlo. Mirad. Mirad. Mirad cómo lo ha enganchado. Mirad si se ha enganchado. El tío. Dale por nada. ¡Guau! ¡Venga! ¡Viva la primavera! Que la sangre altera. ¡Viva la primavera! Mirad el tío. Tirando espuma por la nariz y todo. Eso es del agua que les he puesto yo ahora. ¿Tú te crees que la he enganchado no vamos a salir? Mirad. Qué cosa. Más hermosa. Ay, hombre. Ay, tú que puedes. Ahí va. Ahí va. Mirad. Mirad unas pintillas también, ¿eh? Unas pintillas. Las tienes que ver en el espejo. O en una cámara. Yo creo que cambié ya la forma de hacerlo. ¿Qué dices, tío? Madre mía. ¿Qué es? Willy Fox. Aquí tenemos a Willy. Aquí a Fox. Willy Fox. No, no tiene nombre. Terraspenes, Carolina Mayor. Saludos, Manuel. Aquí tengo a tus compadres. Dale que te pego nada más despertar. Ya ves, ya acabo de coger la hembra de ese agujero. Agujero que es que era impresionante. Se la he metido a un palmo, por lo menos. Y como metido aquí. Entre la acera. ¿Sabes? Estaba aquí, enganchada. Debajo de esto. Claro, todo esto como continuará un poquito. Pero yo lo he dado por perdida. Ya os digo, llevo aquí media hora y digo, nada más. Digo, se ha muerto. No la encuentro. Está enterrada por ahí. Está muerta. No la encuentro. Cuando notaba que algo se movía. Cuando habéis visto la cabeza. Le he echado para arriba. Digo, aquí está. Menos mal y viva. Menos mal. Porque a estas les dejé hibernar naturalmente. Las dejé aquí. Ya que está todo con tela metálica. Y es más difícil. Y un paso de los perros. Lo que pasa a los perros. Es más difícil que venga las ratas. Y aquí los perros saltan. Así que ratas, daros por muertas. Bueno, vamos a dejar estos aquí un rato. La hembra acaba de despertar. No da tiempo a abrir ni los ojos. Y zasca. 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 Vale. Ahora lo dejamos un ratillo. Que se van a quedar enganchados. Vamos a cerrar la paraleta. Que susto me pegaba. Voy a echar el heno aquí. Porque por las noches no hace frío. Pero bueno. Siempre viene bien que tengan un poquito de heno. Y ahora con las regaleras. He traído. Les mojaré por acordaros. Que son tortugas omnívoras. Y necesitan de un 60 a un 80% de humedad. Por lo tanto aquí me tendré que currar. Algunas plantas de cinta. Helechos. Etc. Y bastantes. O plantar césped. Y que tenga todo esto lleno de césped. Y que siempre tengan una humedad. Pero sabéis que el césped consume mucha agua. Y es chaval. Eso es abuso. Eso hoy en día. Hoy en día. Hoy en día eso. ¿Cómo te atreves tío? Venga. Like.